y prácticas sobre todo. No sé si hago bien lo que voy a hacer. Sí. Capaz que me ligo un reto de la autoridad. Ay, ¿qué pasó? No, a ver. Venga. Ay, ay, ay. A ver. Y yo voy, ¿eh? Nos vamos del estudio. Chao. ¿A dónde van? Alejandra y Manuel, espérennos. ¿A dónde van? Esperá. A ver. Esperá, vamos a entrar. Sí. Mirá. Apa. Mirá. Ah. ¿A dónde están? Le han puesto, pero acá le han puesto un atril para un debate político a Mariano. Acá vos te pones, hola, ¿qué tal? Son las seis y media de la mañana. Yo soy Mariano Cardarelli. Claro, exacto. A ver, ensayate algo. Claro, porque en realidad esto es como un atril de servicio, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿En qué puedo ayudarlo? Bueno, ¿cuándo cobre los jubilados? ¿En qué puedo ayudar? Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿En qué te ayudamos? Que hoy hay asambleas en el SUOE. Más que político es, atención al servicio, Jorge. ¿Qué te parece? No, me gusta, me gusta. Y me gusta la escenografía. Está bien hecha. Exacto. Por esa ventana nos vamos a asomar al amanecer. Ha estado Checho Pedroso y todo el equipo de arte digital. No sé si se acansa a ver, pero es como una especie de, a mí me parece como un latido de ciudad que se va formando la ciudad de Córdoba. Y esto del menú. Como un electrocardiograma de la ciudad. Como un electrocardiograma, sí. Me dicen que es una imaginación mía, pero a mí me gusta compartirlo porque es como un pulso de la ciudad. Y mira acá, es como un menú del día con algunos datos. Ay, es re touch. Muy touch y muy a lo celu. Por ejemplo, el loguito del 12 como una notificación de la noticia. Sí. ¿Y el QR ese que hay ahí qué es? El QR es el mensajero que vamos a tener, que es un WhatsApp. Ayer, Jorge, la ALEN seguimos, lo dijo la ALEN, no sé la cantidad de mensajes. Es ya de gente que se puso la alarma para las seis y media empezar con datos, con reclamos, con información, con saludos. Yo te veo así como de atril de candidato. Todo me gusta, Jorge. Sí, está bueno también, ¿eh? Ahora se han puesto las reglas para el debate presidencial del 1 de octubre. Me gusta, Che. Me gusta. Bueno, gracias, Jorge. Sí, sí, estoy de visitante acá. Pero bueno, está bien. Sí, no, no. Pero Jorge tiene mucho que ver con esto. Con la idea, con el empuje, con las ganas de más televisión, de más información. Bueno. Hoy me dio varios consejos. Me gusta, Che. Entonces, ¿el lunes a las seis y media de la mañana en punto o va a venir tarde? No, no. Lunes seis y media de la mañana con varias notificaciones de alarma. No, porque hay que saber esto. No puede llegar tarde, porque si cualquiera de nosotros llega tarde en Arriba Cordo siempre hay alguien que puede empezar el programa. En el caso de él es él nomás, con lo cual si llega tarde él no hay programa. Exacto. Va, no hay, hay más tarde. Cualquier cosa yo le dije que empiecen con Historia del Taxi de Ricardo Barjona, que dura seis minutos el tema. Y bueno, y entro ahí cuando ya estaba en la habitación. Tenés que tener algo listo para alargar por las dudas. Sí, pero bueno, está Mirko Verclassic en la producción, muy ordenado Mirko, sinónimo de señor de noticias de madrugada, y todo también el equipo de Arriba Córdoba apoyándose a madrugada, que ya están trabajando de Arriba Córdoba a cuatro de la mañana, a cinco de la mañana. Así que vamos a hacer un tándem. Bueno, Mariano, te tendremos que ver entonces el lunes. Así agendan, así la gente que nos está mirando a esta hora te agendan y el lunes te mandan muchos mensajes de amor y te dicen, acá te estamos mirando. Exactamente, que es el 351-814-1212. Pero para que vean la distancia que hay, voy a pedir la pausa del otro estudio, porque para que vean la distancia caminando que hay entre este estudio y el nuestro, el de Arriba Córdoba. O sea, que no estamos en el mismo lugar. Eso para dar idea de movimiento, de que estamos, ¿eh? Que no nos quedamos quietos. Porque si no, van a decir, no, pero es grabado su programa, Cardaleño. No, ¿qué va a ser grabado? Ahí cruza la tapia del vecino. En vivo. Y acá, Tuki. Salta la tapia. Y acá, Tuki. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo les va? La magia de la tele. Se fueron un rato al patio al lado y volvieron. Ahí está. Ahí está, Jorge. Ok. ¿Hoy qué día es? Viernes. Sí. Ya no hay nada más entre nosotros y el lunes. No, imagínate. La próxima vez va a ser así. Hola, Jorge. Hola, Ale. Hola, Nolo. Hola, chicos. Hola, equipo. Ya estoy acá hace media hora informando y acompañando. ¿Cómo se llama el programa? Amanece en el 12. Amanece en el 12. Sí. Claro. Ok. Ahora nos vamos a la pausa. Ya ven. Gracias, Jorge.